Te los perdiste. Aquí te contamos todo. Si te quedaste sin enterarte de los mejores chismes y escándalos del espectáculo, no te preocupes, aún estás a tiempo de saberlo. Estas son las noticias más irresistibles del fin de semana. En aquel entonces, Laura aparecía a cuadro con sobrepeso, pero eso era lo de menos teniendo otros talentos. Sin embargo, el programa dejó de transmitirse y poco se supo de sus colaboradores, hasta que hace poco la psíquica reapareció muy cambiada y extremadamente delgada. Nueva polémica envuelve a los presentadores del programa hoy, luego de sus recientes invitados a la emisión que se transmitió el pasado viernes, 4 de noviembre, donde los comediantes Sammy y Miguel Luis Dexderbez reaparecieron en televisión, y es que en la dinámica de la silla eléctrica, fuera humillados con las preguntas que les hicieron. A través de su perfil de Instagram, la astróloga cubana compartió el amuleto que de ahora en adelante la protegerá de todo lo que la quiera dañar. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.